Con la agrupación San Cristóbal vamos a escuchar un ramillete de polca, a ver qué tal se le da a esto de Yarpolca. El hombre chico no es hombre, que es apariencia nomás, al cahuete de los grandes, por donde quiera que van. A tu madre se lo dije, y en el barranco lavando, la contesta que me dio, para ti la soy criada. Te llamo por la azotea, respondes por la cocina, rascándote la cabeza con las manos de sardina. Te quiero como si fueras, cita de mis alpargatas, mira si te quiero o no, que te quiero por las patas. Una vaca tiene cuernos, el hombre tiene también, si quieren ver un ejemplo, pa' la guitarra fíjense. Y quizás tengas razón, tengo cuernos en la frente, pero mírate a un espejo, verás que es algo corriente. La polca, la polca, la polca, es la que quiero bailar. La polca, la polca, la polca, es la que quiero bailar.